Seguimos proyectando la música Ya saben, somos lunes, solas, lunes de música Y esto que sigue es para todos ustedes Y como les sé La balanza Y sigan todos Bailan Quiero ver los muchachos aguadachas sabrosos Quiero ver los muchachos aguadachas sabrosos Una linda muchacha Quiero ser como una aguadacha Si vos te vas, pues, ya te decís Pero ya me quedas aquí bailando Con una aguadacha Si vos te vas, mi amor Si vos te vas, nada más Podemos decir, por su amor La vida nos va, tú, la flor es el Y nos queramos apagando Y apagando Tus tipos tanicos, mi amor, tú y los santos Si me has tardado, ahora los señadores van Todos, mi amor, tú y los santos Todos, mi amor, tú y los santos Que si no tenemos lugar Para escucharnos Para escucharnos Y los de vos, los últimos Oye, no le ha estado Mucho el retenimiento Por su amor Porque su amor Que sabe bien heridas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!